Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero en este video veremos la simbología del multímetro digital esta simbología siempre se va a leer de derecha a izquierda entonces empezamos con el primero que viene siendo este simbolo de aquí este simbolo te indica que mide voltaje de corriente directa aquí tenemos las escalas aquí te dice que mide 200 milivoltios de corriente directa 2 voltios de corriente directa 20 voltios de corriente directa y 200 voltios de corriente directa y este de acá te dice que mide 600 voltios de corriente directa entonces la siguiente la siguiente escala es la posición off esa posición es la de apagado del multímetro el siguiente simbolo es este de aquí este simbolo quiere decir que mide voltaje de corriente alterna la corriente alterna pues es la corriente que tenemos en el hogar entonces nos dice que mide 200 voltios de corriente alterna si seleccionas aquí esta escala seguimos este simbolo de aquí indica amperaje de corriente directa entonces aquí tenemos 2 miliamperes de corriente directa aquí es 20 miliamperes de corriente directa 200 miliamperes de corriente directa y por último 10 amperes de corriente directa en seguida tenemos aquí este simbolo que dice HFE en esta escala blanca nos dice que esta escala HFE es para probar transistores entonces prueba transistores NPN y PNP aquí colocas el transistor si es NPN y acá si es PNP después de conectarlo en la escala HFE la siguiente escala es la de grados centígrados cuando conectes la sonda de temperatura aquí vas a seleccionar con la con el selector de escalas vas a ponerlo aquí en grados centígrados y la sonda y ya te va a dar la medición de la temperatura cuando seleccionas esta escala que es un símbolo de diodo y un símbolo como de sonido aquí esta escala te sirve para probar la continuidad entonces cuando tienes continuidad va a ser un BEEP y nada más entonces esta escala es para probar continuidad seguimos sigue este símbolo de Ohm que te sirve para medir la resistencia aquí aquí si tenemos varias escalas tenemos la escala de 200 Ohms la escala de 2000 Ohms o 2 Kilo Ohms de 20.000 Ohms o 20 Kilo Ohms de 200.000 Ohms o 200 Kilo Ohms y de 2 Mega Ohms entonces con esto completaríamos lo que viene siendo nuestro nuestro círculo de las escalas que más nos falta bueno nos faltó ver este de aquí que dice hold esta cuando seleccionas hold lo que hace es que deja congelada la lectura hold deja congelada la lectura cual lectura pues si estas midiendo el voltaje le presionas y te deja el voltaje congelado hasta que lo vuelves a presionar se borra este de backlight te sirve para iluminar la pantalla presionas bueno vamos a verlo en vivo voy a poner aquí ahí está y presionamos backlight es como la iluminación del display ahí va se ven es una luz azul no se alcanza a presionar muy bien pero es una luz azul entonces backlight presionan y ya se ilumina la pantalla un poco y con el tiempo se va a ir apagando hasta que se apaga completamente aquí si se fijan ya se apagó entonces esa es la función de backlight bueno este de aquí les dije que me dio la continuidad este de aquí mide diodos este multímetro es muy sencillo no tiene muchas cosas pero un multímetro más complejo tiene otras letras aparte como por ejemplo la de RPM RPM mide las revoluciones por minuto del cigüeñal DUTY también trae una que dice DUTY esa sirve para medir el tiempo que se activa el inyector ODUEL que viene siendo D W E L L sirve para medir el tiempo que duran cerrados los platinos HZ que tampoco viene aquí sirve para medir los hertz que son la frecuencia que se repite en un segundo se aplica para en los cambios de polaridad de la corriente alterna que más me faltó grados en grados aquí vienen centígrados nada más a veces también traen grados Fahrenheit que vienen siendo una letra F con este circulito esta viene siendo la pantalla o display y estas son las puntas de prueba esta punta negra es la punta negativa y va conectada aquí en la terminal de COM normalmente y esta punta roja es la positiva y va conectada aquí en la terminal de C, B, Ohm y miliamperes entonces cuando tú quieres medir amperaje de corriente directa esta punta la vas a cambiar hacia acá y ya nada más te falta seleccionar lo que viene siendo la escala de 10 amperes entonces por mi parte sería todo suscribamos al canal y nos vemos hasta otro video ¡Gracias!